Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Molina, tengo 15 años de edad. Mi hobby es cantar, modelar y leer. ¿Por qué debo aparecer en la serie o participar? Debería participar en esta serie ya que yo soy extrovertida y es una meta que me he marcado. Todas las metas que me marco trato de alcanzarlas, porque me dan motivación y son logros para mí y para mi futuro. Gracias.